¿Cómo están queridos amigos? Me llamo Jairo Brocal y como ustedes se han dado cuenta ya pasó mi cumpleaños hace unos días y oficialmente ya tengo 28 años aplauso por favor y como ya es una tradición vamos a mostrar todos los regalos que me han dado mi familia y amigos en este cumpleaños partiendo primero con el Ignacio que me ha regalado este si, era la mejor forma de este regalo es un tarrito de papas lace con sabor a crema y cebolla así que muchísimas gracias Ignacio pero lo mejor es el regalo de mi hermana Nayere que viene exactamente la misma figura pero mucho mejor miren se trata nada más y nada menos que el termo oficial de los 15 años de NBC Televisión Chile y no solamente este termo sino que también esta camisa que ustedes ven aquí una camisa típica veraniega así que muchísimas gracias a la Nayere por estos dobles regalos el siguiente regalo que viene a continuación viene de parte de Nona y de mi compadre Igor y está justo aquí así es, tenemos aquí una nueva camisa deportiva acompañado de mi mascota favorita el Fiu y no solamente esta camisa sino que también está este panel solar que es un cargador solar donde puedes cargar tu celular tus vehículos así que muchísimas gracias a la Nona y al Fiti Lorry por estos dobles regalos más el siguiente viene de parte de Leslie, Néstor y Máximo el primero es ¡Tarán! estos calzoncillos más un nuevo traje de baño color celeste así que muchísimas gracias a Leslie, Máximo y Néstor por estos dobles regalos ahora, el siguiente regalo viene de mi gran amigo el Seba y es... ¡Tarán! me ha regalado este Funko Pop de Fortnite pero no del palito de pez sino que me ha regalado básicamente un personaje de Midas de color dorado hay que recordar que por supuesto Midas es el novio de Marigol ¡Tarán! así que muchísimas gracias a mi compadre Toro Matar por este Funko Pop de Fortnite y por cierto, también me ha regalado unos doritos pero eso es otra historia y ahora llegó el momento inusual de mi cumpleaños y viene de parte de mi madre Beluguita que este año no regaló no una, ni dos, ni tres sino cinco regalos en uno ¿Qué? ¿Y ustedes saben cuáles son? ahora no van a ver la número uno está justo ahí ¡Tarán! ¡Oh! es al revés es la taza de los 15 años de NBC Televisión Chile la segunda está aquí así es un polerón con el logo de NBC Televisión Chile el tercero ¡Pum! es el cortaviento de NBC Televisión Chile el cuarto más y más camisas de NBC Televisión Chile oye ya ¿cuánto vamos a terminar? bueno menos mal que esta es la quinta porque la última es éste más camisas de NBC pero este es mucho más diferente porque es de los 15 años así que muchísimas gracias a mi querida madre Beluguita por estos cinco regalos en uno el siguiente regalo viene de manos de Yarixa, Cristian, Alonso y Vicente y este regalo os va a flipar y es ¡Esto! sí, sé muy bien que es un celular que yo ya la tengo pero lo mejor está atrás ¡Tarán! la carcasa con el diseño del palito de pescado de Fortnite así que muchísimas gracias a la Yarixa, Cristian, Alonso y Vicente por este maravillosa carcasa de teléfono bien amigos ha llegado el momento del regalo más importante de parte de mi padre Grut Grande que me ha regalado dos en uno la primera es éste se trata de la carcasa de buceo para la GoPro Hero 9, 10, Diemma 1 y Hero 12 aunque ya me había regalado una carcasa de buceo en el 2021 sí, pero estamos hablando de la Hero 9 pero ahora como tenemos varias cámaras que son del mismo tamaño nos puede servir para colocar por ejemplo a la 10 o a la Hero 11 y ahora llegó el gran momento por favor señor música de tensión porque lo que viene ahora es el último regalo de mi cumpleaños de este año 2024 y nuevamente como te dije es del Grut Grande el segundo regalo que viene a continuación a la una, a las dos y a las tres ¡A la onda! se trata de el Pack Gamer sí, porque aquí vienen cuatro objetos en uno así que muchísimas gracias a mi gran Grut por estos dos regalos en uno y bueno queridos amigos ahí está entonces todos los regalos de mi cumpleaños de este año 2024 una vez más le doy gracias a toda mi familia por haberme sorprendido una vez más y a ustedes gracias por ver este video especial aquí en NBC Televisión Chile será hasta el próximo video si Dios quiere chau 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 Gracias por ver el video.